Hola amigos, estamos aquí en el canal de Rol y Mimo y hoy vamos a hablar con la médico veterinario, soterminista y etóloga Karen Covalín, que nos va a hablar de qué es un etólogo. Todos conocemos a los veterinarios y sabemos que son los que se encargan del bienestar y el cuidado de nuestros animales, nuestros perros o nuestros gatos, pero también hay una rama que es la etología y entonces Karen nos va a hablar qué es la etología y qué es lo que hace un etólogo. Pues como dijiste, yo soy médico veterinario y cuando terminé la carrera hice una maestría en comportamiento animal. Aquí en México se le conoce como etología clínica, lo que hago. Y pues básicamente la etología es el estudio del comportamiento de un animal en su estado natural. Obviamente el perro y el gato pues no están en su estado natural, entonces ahí es cuando viene la parte clínica. Lo que yo hago es prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas conductuales en perros y gatos. Desde que llegan a casa, incluso desde antes de escoger una mascota que es lo ideal para la familia, razas, a lo mejor personalidades del individuo que vamos a traer a casa, ya sea gato o perro y todo eso, hasta ya cuando hay un problema de comportamiento severo. Y al ser veterinaria tenemos la posibilidad de medicar en caso de ser necesario y sabemos cómo funciona el organismo para poder hacerlo y cuándo sí, cuándo no o si hay alguna contraindicación por algún estado de salud. También al ser veterinaria, puedo yo saber si el problema conductual es el problema conductual per se o hay algún problema médico involucrado, porque también muchas veces pueden haber problemas de principalmente dolor, que es cuando muchas veces, no, es que el perro está siendo agresivo. Sí, a veces hay un componente de dolor que hace que el perro sea más agresivo de lo que tendría que estar siendo en algún contexto, o más ansioso, o con más miedos, o alguna otra situación, todo de privado y junto con el problema conductual viene el problema médico. Ok. Entonces, ¿en qué casos nos puede ayudar un etólogo? Ok. Cuando no sea algo de entrenamiento como tal, que sí yo sé hacer entrenamiento, porque el entrenamiento es una herramienta de la etología clínica para poder hacer una modificación conductual, pero es eso. La etología lo que te va a hacer es una modificación conductual, cuando necesitamos modificar una conducta que está siendo problema ya sea para nosotros o para el perro y que pone, o al gato, y que los pone en riesgo. Ok. O sea, ¿qué conductas como que serían, digamos, normales o naturales de los animales, de las que no deberíamos de preocuparnos y cuáles sí? No es tanto que no debemos de preocuparnos, pero ahí es más bien la diferencia entre qué es un problema conductual o una conducta problema. Ok. Por ejemplo, si tenemos un border collie, como mi boy roll, al que no les damos ningún tipo de actividad física ni mental, el que le hagan un hoyo al sillón es normal. No es normal para nosotros. Ok. Y ahí es cuando es la diferencia de un problema, una conducta problema es que le hagan un hoyo al sillón, relacionado a falta de estimulación física y mental. Pero realmente, pues es normal en el contexto de que no tienen ningún tipo de estimulación. Ok. Si este, si destruyen el sillón y empiezan a ingerir pedazos del sillón y lo hacen por una situación ansiosa, ahí es completamente diferente. Entonces, ahí es cuando entra más la etología clínica. Porque lo que hace la etología clínica es, se basa en las motivaciones emocionales de por qué se están realizando o no estas unas, las conductas. Ok. Y por ejemplo, problemas como conductuales son el miedo, la ansiedad, agresividad, la socialización. En eso sí entra un método. Claro. Para ayudarnos con todo eso. Sí. O sea, miedo, ansiedad, fobias, falta de socialización y entonces tratar esto, ¿no? El socializarlos, que es una palabra un poco mal usada coloquialmente, pero o cómo socializar adecuadamente a un animal o qué hacer cuando no se socializa adecuadamente. Entonces, bastante amplio el campo. Ok. Incluso hay algo que se llama síndrome de disfunción cognitiva, que es el Alzheimer de los perros. Ah, sí. Ah, o sea, eres como la psicóloga de los perros. Psiquiatra, porque puedo medicar. Ah, bueno, psiquiatra, porque puedes medicar. Y, por ejemplo, si alguien quiere contactar o acercarse a un etólogo, ¿cómo puede saber si es un etólogo profesional? O sea, ¿cómo podrían ir aquí? O sea, dejamos sus redes y sus datos. Pero alguien más que a lo mejor no estuviera en la CMX o algo así que sea contactar a un etólogo, ¿en qué tendrían que fijarse? Etólogos como tal somos pocos, pero en lo que hay que fijarse es qué conocimientos o qué estudios tiene. Sí, lo ideal sería que sea veterinario, pero no por eso quiere decir que no nos quiere ayudar o no nos puede ayudar. Más bien hay que preguntarle, pues, ¿qué estudió? ¿Dónde estudió? ¿De qué forma aplica sus conocimientos? Si sigue actualizándose con esta información. Porque no nada más es, exacto, no nada más es que estudiamos la carrera, la maestría, la especialidad y ya. Hay que seguir estudiando al respecto porque siempre salen estudios científicos nuevos que nos ayudan a aprender más. Incluso hay veces que a cambiar las técnicas que estábamos usando se ve que hay formas más adecuadas después de un estudio científico y formas más adecuadas de cómo poner en práctica nuestros conocimientos. Ok. Sí, bueno, o sea, ¿cómo es el trabajo de un etólogo? En tu caso, ¿cómo es que trabajas? Yo trabajo a domicilio y lo que hago es mando un formato previo antes de la consulta donde le pido mucha información. Lo leo antes de llegar, le hago algunas anotaciones y también me ayuda a saber si tengo que llegar preparada con algo, si el perro tiene algún problema de salud, que no puedo usar un tipo de premios pero sí otros, si el perro va a ser agresivo conmigo o no. Pues ya todo eso lo pregunto en el cuestionario y sé cómo llegar a la casa o pedirles algunas cosas específicas. Ya después en casa les pido más detalles de todo lo que vimos en el cuestionario, cuando se hacen diferentes pruebas con el perro, a lo mejor de salir a pasear, de pedirle a los dueños que dejen la habitación en la que estamos para ver problemas de ansiedad, les pongo en el celular, traigo diferentes grabaciones de sonido si tiene alguna fobia, observo el lugar en el que vive, observo realmente todo, cómo interactúan los dueños con la mascota, cómo interactúa la mascota conmigo, etcétera, para poder llegar a un diagnóstico específico y dependiendo el diagnóstico, el diagnóstico sería la motivación emocional, dar un tratamiento específico para ese individuo. Ok, ¿y todos trabajan igual o es como lo recomendable que sea? No, depende mucho de dónde estudiamos. O sea, yo por ejemplo, en donde hice la maestría es la forma en la que trabajan. Aquí en México que hice mi tesis en el Departamento de Etología de la UNAM, trabajan en sesiones mucho más cortas sin el cuestionario previo, entonces es mucho como combinación de estilos y todo eso. Ok, bueno, aquí hay como un formatito que nos da al final de cada consulta, ¿no? Sí. Como que nos pone el diagnóstico. El diagnóstico aquí no, eso te lo pongo en lo que te mando por mail después. ¿Y esto qué es? Estos son el resumen de las instrucciones que te di hoy. Ah, entonces este es el resumen de las instrucciones de la sesión de hoy, aquí vienen los nombres de, bueno, es el caso mismo que es la que estamos tratando, y bueno, aquí vienen todos sus datos y su cédula profesional. ¿Y cuál es la diferencia entre un etólogo y un adiestrador? El adiestrador o entrenador hace eso, lo que dice la palabra, o sea, trabaja para enseñarle cosas muy específicas al perro, muchas veces ya tienen sus protocolos específicos, sí puede tratar cosas básicas de malos hábitos en casa, y el adiestramiento o el entrenamiento es una herramienta para la, que le ayuda a la etología clínica con su objetivo. Entonces lo que hace la etología clínica es ver por qué está haciendo el problema, qué es lo que se sale de la conducta normal, el por qué, y el por qué que hace rato yo hablo mucho de las motivaciones emocionales, es por ejemplo miedo, frustración, juego inapropiado, o sea, son básicamente siete, y a partir de estas, depende cuál esté siendo una estructura cerebral que está funcionando mal en ese momento, y entonces es el enfoque que se le da al tratamiento. Entonces ahí es cuando viene la parte clínica, no nada más es enseñarles a hacer cosas y ya, o el entrenamiento tradicional que usa muchísimo castigo, que yo estoy completamente en contra de esto, o usar el miedo, el entrenamiento tradicional es lo que hace, usa el miedo para que el perro deje de hacer conductas que queremos que deje de hacer, yo no, yo lo que hago es ver por qué el perro se está comportando de esa forma para solucionar el problema, es por ejemplo, si nosotros, si tú tienes tos y te tomas un medicamento para la tos, no estás eliminando el porqué de la tos, que sería la infección pulmonar, más bien le estás poniendo una curita para quitar la tos por un ratito, pero luego regresa la tos incluso a veces más fuerte. Yo lo que hago es tratar la tos, la infección pulmonar, en vez de nada más tapar la tos. Entonces dirías que si hay algún problema con nuestro perro, primero es como entender la psicología del perro, tratar eso y luego a lo mejor ya empezar como con un adiestramiento Exactamente, o sea, y van a la par las dos cosas, o sea, si yo necesito hacer una modificación conductual y para esto le necesito enseñarle al perro a tocar mi mano con su nariz, pues sí tengo yo que saber de entrenamiento y las diferentes técnicas de cómo lograrlo, pero mi porqué tome la decisión de enseñarle a tocar la mano con la nariz y para hacer ciertos manejos, esa es la parte de la etología clínica. Ok, por lo general siempre escucho que hay como en los perros problemas de ansiedad, entonces si lo llevas con un adiestrador, por ejemplo, quieres como según tú resolver el problema de ansiedad, es como bueno, lo voy a poner a juzgar, le voy a enseñar trucos, pero no estás solucionando de raíz el problema de ansiedad, no has identificado como que cuál es lo que motivó eso. Los disparadores, si hay alguna situación médica que está empeorando el problema de ansiedad, y la ansiedad es un término utilizado coloquialmente, pero hay que entender qué es la ansiedad. Abusamos del término ansiedad. Exactamente, hay que saber qué es la ansiedad, qué pasa en el cerebro, qué perro se pone ansioso, qué neurotransmisores se activan, qué partes del cerebro, y entonces para poder tratar una ansiedad real, no nada más ansiedad, que muchas veces al aburrimiento del perro le llamamos, es que está ansioso, y ves al perro y está queriendo hacer un hoyo en la pared porque está aburrido, y no, eso no es ansiedad, la ansiedad ya viene a nivel cerebral, entonces sí, un entrenador puede manejarlo a veces, y lo que a mí no me gusta es que muchas veces lo hacen con castigo, usan castigo para que el animal deje de hacer cierta conducta que a nosotros no nos gusta, que no está bien, es más bien enseñar, que es lo que te digo, tapar la tos con un medicamento, pero si nosotros no solucionamos el porqué de esa ansiedad, la infección pulmonar, no vamos a solucionar el problema, incluso puede empeorar. ¿Y en tu experiencia qué es lo que más te ha tocado en problemas conductuales? Trabajo más con perros que con gatos, porque para los dueños es menos tolerante que un perro sea agresivo, por ejemplo a visitas o en el paseo, que el gato que sí es agresivo pero se esconde, entonces es más difícil lidiar, no solucionar, porque la solución es lo mismo, es lidiar día a día o aguantarnos un problema conductual de un gato que un problema de un perro, y además el perro sale al pasear y el gato no, entonces ahí es cuando vienen otros problemas durante el paseo. Y ya cuando llega el perro conmigo, lo que más veo son problemas, sí de ansiedad, de ansiedad verdadera, problemas de reactividad, por no llamarle agresión, y cachorros, prevención de problemas conductuales también veo mucho. ¿Nos podrías como un poco aclarar cuál es la diferencia entre reactividad y agresión? Creo que también ya hemos abusado mucho de la palabra agresión. No es como que haya una diferencia como tal, pero la agresión, pues cualquiera podemos ser agresivos en cualquier minuto, no sé, voy manejando y se me cierra el coche de enfrente y le digo hasta de lo que se va a morir porque casi choco y se me... o sea, todos podemos ser agresivos. Y también todos podemos reaccionar en cualquier momento. No es tanto como que una diferencia que te pueda yo explicar, pero a lo que voy con esto es que no me gusta categorizar una conducta sin un diagnóstico previo, porque muchas veces si yo te digo tu perro es agresivo, vas a pensar sobre tu perro de forma diferente que si yo te digo tu perro es reactivo. Claro. Entonces más bien es la forma en la que nosotros los humanos pensamos sobre una conducta o sobre otra al ponerle una etiqueta. Ok. Pero, o sea, como que, ¿qué sería de diferente o cómo...? No hay mucha diferencia, o sea, agresión no necesariamente porque un perro sea agresión en una situación especial quiere decir que va a ser agresión siempre o en todo. Y lo mismo, no necesariamente porque el perro reaccionó quiere decir que va a ser reactivo en todo. Entonces, la reactividad sí incluye comportamientos agresivos y podría ser un perro que está siendo agresivo al ser reactivo, pero no es como que haya una diferencia. Ok. ¿Y dónde te podemos encontrar? Pues, mi celular 55 85 30 34 09. El teléfono lo ponemos aquí. Mi mail es psiqueanimal arroba gmail punto com. Tienes página de Facebook. Tengo página de Facebook. Es igual, psiqueanimal. Medicinal y comportamiento es P-S-I-Q-U-E, animal. Y lo mismo en Instagram y en Twitter. Ok. Entonces ahí pues la pueden seguir. Si tienen alguna duda o algo de lo que ya nos comentó, se sienten como identificados y que necesitan pues contactarla, pues les voy a dejar aquí sus datos. Y pues no duden en escribirle. Nosotros ya estamos con ella trabajando desde hace varias sesiones con Rolly Mimo. Principalmente con Mimo y pues la verdad es que ya hemos visto bastantes mejoras. Y pues nos vemos en otro video. Gracias. Gracias, Karen. Gracias por la invitación.